Lo inervo y se mueve también Echeverría, los más altos, el centro al segundo, palo entre Echeverría, lo venía empujando a Somoza, eso es lo que está en posición defensiva, va a buscar Echeverría, también Bragueri, centro que viene, estaba sacando esa pelota, después del Cabueña se ilusiona, quiere el primero Arsenal, quiere ser escolta del único puntero del campeonato, centro que viene Silva que saca, también complementa Velázquez, el único en la barrera es Pereira Díaz, el resto en su propia área. El centro que viene salió Marchesin y allá en lo alto, atrás para pelota el arquero de Lanúsquia, Saldivia, Arsenal busca, se defiende Lanúsquia los 11 futbolistas, centro de cabeza, estaba devolviendo sacando Velázquez, y habrá nuevamente lateral ahora, rota el equipo del viaducto, Role le va a pegar a este tiro libre, Role que busca, Furs que entra, Furs que cabecea, el balón que pica y es del arquero. También Diego Bragueri que llega a cabecear, va Echeverría, va Bragueri, el centro vino, el golpe de cabeza defensivo de Kahneman, insiste ahora Carrera, disparo, Ramiro que se va contra la base del palo, ahí va Sudamericana, a la Copa Libertadores, le pega la pelota frontal, ahí va el centro cruzado, el cabezazo, cargaba Echeverría. Viene el centro, atención arriba, Saldivia, no puede, ganó Seto, venió Bragueri, cortó Marciel. A tiro libre. Tres jugadores por un lado y tres por el otro. Va Saldivia a buscar entre Echeverría, Torrico se quedó, el cabezazo, milagro, es un milagro. No está perdiendo San Lorenzo de... Señores, se va a dar el tiro libre, Marcones, la deja corta Marcones, a ver qué pasa con Pérez, el centro, Damián Pérez, bicho Aguirre, Aguirre, la coloca Aguirre. Ah, sacaba Pia. Entonces, al segundo palo, a ver, Gómez, Montoya. Donde quería, pero en las manos de Montoya. Ya atento, lo buscarsená al término del primer tiempo, Gómez, la peina en el cabezazo de Furch, cerquita del palo derecho. Es irónico lo que digo, porque saben perfectamente lo que hacen. Aguirre, centro pasado, cayó el hombre de Colón.